Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la primera intervención de Clarelli Arocha. Tiene varias consultas, Elía. Sí, señor. En primer lugar, es legal prohibir alquilar apartamentos vacacionales. En segundo lugar, es legal cobrar brazaletes. Y finalmente, se deben consultar los gastos comunes como por ejemplo la impermeabilización. Ahora la respuesta de Elía, Santana. Sí, vamos a comenzar, Clarelli, por la última pregunta. Se deben consultar los gastos comunes como por ejemplo la impermeabilización. La respuesta es sí. La respuesta está en la ley de propiedad horizontal. Todo gasto que sea importante, que sea relevante, toda inversión que se va a hacer en el mantenimiento, en el cuido, toda refacción que se va a hacer en la comunidad, tiene que ser producto de la decisión de la comunidad de propietarios, sea vía carta consulta o sea vía asamblea. Eso, bueno, para todos los condominios en nuestro país, sean de casas o de apartamentos. Ahora las dos primeras preguntas. Tienen que ver, Juancho, con lo que hemos estado tratando en las últimas dos semanas en los diferentes espacios de mi condominio.com, que es lo relativo a los condominios vacacionales. ¿Y qué pasa cuando alguien alquila su apartamento? Tiene una fuente de ingreso conexa alquilando su apartamento, pero lo hace también por fines de semana, por horas. Esas personas tienen acceso a las áreas comunes, a veces no tienen un buen comportamiento. Por eso los invito a ver en el canal de mi condominio.com.tv en YouTube los diferentes materiales que se han generado sobre esto. La respuesta, Clarelli, es que tú tienes el derecho, es tu propiedad, tú tienes el derecho de alquilar tu apartamento, pero la comunidad tiene el derecho y tiene la posibilidad de regular ese proceso de alquiler. No es que tú puedes hacer lo que mejor te parezca, ni tampoco las personas que lleves como inquilinos eventuales o parciales en esa propiedad. Por eso las comunidades tienden a hacer un reglamento muy especial que regula esos procesos. Y la figura de los brazaletes es una decisión que si la toma la comunidad de propietarios se puede llevar adelante. Es una decisión sumamente importante para poder distinguir que estas son unas personas que están por unas horas o por unos días apenas en la comunidad y que tienen unas obligaciones especiales. Y que todo lo que ellos generen, querida vecina, va a ser, si cualquier impacto, cualquier deterioro de la comunidad, va a ser una responsabilidad tuya y directamente tuya. Este es un tema delicado, es un tema que conjuga diferentes puntos de vista, diferentes intereses y es el que hemos venido tratando. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. Plus, con su cuenta de Wario zrobić based on la opción. therapeutica domiciliaria có At будет Lux. 2 en pos itself fly en 來 versus Miami, adfahrer tu Continúa, motivar tu Tributas para griegh y el PYM3I. Pero quizás, blendos de la��들을 gastar desfórenes de Cameo. Casa de la Comunidad de la Secund tyre, λλ PM321 via Nor Flexible.